¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que hoy es domingo. Me levanté como a las 8 de la mañana porque llegó mi grupo de la universidad. Tuvimos que salir, tomar unas fotos que nos toca recrear como si fuera el video del software. Bueno, nos están poniendo como la misma tarea pero con un referente histórico de un montón de cosas. Y luego llegamos aquí con Daniel a la casa a redactar un texto con una parte escrita. Por fin terminamos, por eso no les había filmado porque estábamos todas estresadas y ya ahorita vamos a ir a almorzar. Entonces ahora sí empieza el vlog. Aquí estoy con Dani. Hola. Oigan, es muy besoso que nosotras siempre nos vestimos igual. Pero siempre. Es impresionante, ¿no? Sí, tenemos como la misma ropa. Sí tenemos como el mismo gusto, entonces tenemos cosas muy parecidas. Las dos llegamos con leggings y con saco blanco. Hay días que las dos llegamos con la chaqueta de Gina. Esos días que llevamos con la bumper jacket como verde militar. ¿Qué más tenemos? Es igual. La camisa de jean. La camisa de cuadros. La roja. La... Como todo, no sé. El saco. Es como elanco con azul. No, entonces tenemos como todo. Entonces siempre nos pasa y en la universidad somos como... El saco verde. El saco verde. Entonces en la mañana es como, hoy me va a llevar la camisa de jean, por favor. No te vayas con la misma tinta. El saco verde. El saco verde. Bueno, si no nos pasa el caso es que vamos a ir a almorzar porque tenemos mucha hambre. Bueno, y vinimos a McDonald's a alimentar a las amigas de Dani. Obviamente nos encanta McDonald's. Creo que la más feliz es Dani. Hace mucho lujo de McDonald's. Dios mío, este semestre hemos estado súper juiciosas, ¿no? Soy ensalada. Así que no lo merecemos. Miren, yo siempre pido una cuarta de libra en combo y Dani pide nuggets. Y así podemos compartir trabajo en equipo. Miren que por alguna razón yo siempre salgo peleando con alguno de los trabajadores de McDonald's. La anterior vez fue porque me dieron como una cuarta de libra en un pan como de cajita feliz. Y entonces yo era diciéndole al señor como, señor, o sea, yo ya he pedido cuarto de libra. Yo sé que no es así. Y le era como, sí, es que es el pan que ahora tenemos, que lo va a hablar. Y yo como, entonces bueno, esa pelea. Y ahorita a una de las amigas de Dani se le cayó la gaseosa. Entonces fui yo y le dije, hola, disculpa, qué pena, es que a una de las niñas se le cayó la gaseosa. ¿La que se la puedes dar otra? El manchica me dice, ¿y por qué no puede venir ella? Y yo como, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué cambia? Se quedó callada y como que sigue haciendo su trabajo. Y yo era como, o sea, ¿qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No sé, es muy raro. El caso es que no va a dejar que nada afecte mi felicidad en este momento. Bueno, acabamos de llegar a la casa. El almuerzo estuvo bien, pero como raro me dolió el estómago. Yo por eso antes no comía saludable, para que no me dolió el estómago. Que no se acostumbrara a las verduras y ya. Pero, acabamos de llegar y Dani quiere tomar una siesta. ¡No! ¡La siesta! Mírenla. Es una pésima influencia para mí. Porque claro, yo también quiero dormir. ¿Hay que descansar? No, pero es que yo tengo que filmar. Tengo que filmar y tengo que alisar maleta porque viajo la próxima semana. Tengo muchas cosas que hacer. Entonces, yo estoy como... No la mires, no la mires. Yo no te sueño. Entonces, bueno. Dani, tomar una siesta. Yo me arreglaré para filmar. Bueno, les cuento que tengo que filmar dos videos. Hoy uno es un tutorial y otro es uno más habladito. Entonces, decidí en churcarme el pelo porque los últimos videos que he hecho han sido con el pelo liso. Así que me voy a hacer ondas y les voy a mostrar cómo lo hago. Desde hace mucho no les muestro, entonces dije ¿por qué no? en un vlog. Entonces, Dani, ponme musiquita. Dale, DJ Dani. Dale, DJ Dani. Ya me enchurqué el pelo y me quedó súper lindo. Hace mucho no me quedó así. Creo que porque últimamente lo que hacía era como cepillármelo para que se secara rápido. Lo tenía que dejarlo secar solito. Y ahí me hacía los churcos. Bueno, entonces obviamente me quedan mucho más aplastados. Y ahorita que me lo hice como con la textura del cabello natural. O sea, como que se mojó y se secó solo. Me quedaron más chéveres. Me gusta, me gusta. Dani, siguen sus siestas. Y yo iba a filmar ya. Por eso me desmaquillé y todo. Tengo un poquito de corrector y me desmaquillé para empezar el tutorial. Pero en este momento no puedo filmar. ¿Por qué? Porque son las 4 de la tarde. En cualquier momento va a empezar a oscurecer y no quiero que la luz del video me cambie. Entonces prefiero ya simplemente hacerlo de noche. Y utilizar luz, o sea, mis luces. Entonces voy a esperar un poquito. Y mientras vamos a ver algo muy chévere que es... ¡Hacer maletas! ¡Sí! Dani me va a ayudar con las pintas. Entonces, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Póngale en los comentarios si vieron nada de mi video de toda la ropa. ¡Ay, Bella, tú la encontraste! ¡Lo logramos! ¡Por fin! Oigan, duramos qué, como 3 horas, 4 horas. Pero si hubiera estado sola, hubiera durado como 6 horas. Y me hubiera llevado la misma ropa que me pongo siempre. Yo le decía, no te la he visto. Así, es que no me la he puesto. Sí. La tenía ahí como 2 meses en el closet. Está con etiquetas y todo. Hasta encontré cosas que quiero devolver. Como que me gustaron. Ay, pero bueno. Miren a esta sudeste, como brillante. ¡Qué horror! Es bien trabajador. Sí. Sí, sobre todo el tuyo también. No, es que les iba a decir y ahorita estaba como, ay, ahora veamos series. Yo le dije, no, tengo que filmar. Ay, ahora veamos series. Y eso hace mucho que no veamos series. Ustedes saben los adictas que somos a las series. Duramos un semestre en donde todos los días salíamos de la universidad para mi casa. Comíamos como nachos y a ver series. Y hoy las estamos por noche. Nachos con ella. Rice Krispies. Y luego preguntamos el por qué. Sí, no. Ay, eran buenos tiempos aquellos. Total. Pero pues ya ahora sí somos como, tenemos más responsabilidades. Santo Jesucristo, Dani. Parezco un fantasma. Estoy muy blanca. Así que no te estoy blanca. La cámara. Gracias. Gracias. ¿Escucharon todas? No, soy así. Es que a mí como, o sea, yo reflejo. Soy como, horrible. Voy a organizar otras cositas, botar unas cositas. ¿Tres series? No. Ahí voy a filmar. Es conmigo. A las tres. Empecé como a las siete, ocho, nueve, diez, once. De ocasiones a las doce. No, duré como tres horitas filmando. Pero estoy muy, muy, muy feliz de cómo quedaron ya, como de la emoción. Edité y ya por poco estoy subiendo uno. Pues obviamente lo voy a programar para que se suba los viernes. Porque yo siempre subo videos los viernes. Tienen que estar pendientes. Y estoy muy cansada. Ya van a ser las doce. Así que voy a hablar rápidamente con Mateo. Ya nos despedimos. Y me voy a acostar porque tengo que levantarme mañana a las seis de la mañana. Dios. Entonces, bueno, ya me despido de este vlog. Les mando un beso totote. Que estén muy bien. Se cuidan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los amo. Bye. Bye.